¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Vamos a seguir con Jurassic Park. Dios mío, creo que este es el último episodio. No estoy seguro si termina ya el juego, pero el episodio 4, desde luego, es el último. Así que vamos a continuar y vamos a ver cómo termina este gran juego. No sé si en este episodio lo fraccionaré en dos, pero vamos al lío, que la verdad tengo muchísimas ganas de saber cómo continúa. Y ante todo agradeceros que estéis ahí una vez más para ver la historia y compartir ese tiempo que tenéis conmigo. ¡Vamos al lío! ¡Vamos! A ver, no tenemos tiempo. Tú y la isla, a ver que nos cuente un poquito Nima esto, a ver qué pasa. ¡Basta de hablar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Yo sé hablar, ¿no? Yo sé hablar, que va a gastar lo que necesita para hacer el parque un suceso. Así, él gastó todo en los dinosaurios, no en mi gente. Me sentí como siento ahora. Mi padre era diferente. Lo conocí, pero alguna parte de él ha sido perdida. Estoy seguro que fue un momento muy difícil para tu padre. Sé que él quería lo mejor para nuestras personas. Estaba demasiado confiante. Le tomaron la advantage de él. Mi padre era un Awa. Un healer espiritual. Él sangra por Sibon, quien creó la tierra. Era muy importante para nuestra tribu. Pero después de que nos dejamos la isla, él no mantendría las viejas tradiciones. Él siempre estaba no feliz. Me está pegando la chapa del mar. Cuando me caminaba en el océano, mi padre le preguntaba, ¡Nima! Un pequeño pez. Un pequeño pez no caminaba tan lejos. No puedo encontrar a ti tan lejos. Cuando Ingen vino a nos llevar a Costa Rica, me became muy angustiado con mi padre. Lo que él me dijo que lo haría, me refiero. Pero él nunca me quedaría tan lejos conmigo. Él diría que soy un pez, que nunca lo haría el pez. Él era correcto. Para mí, todo tenía una cadena. Me recuerda a Jess. Quiero decir, eso era lo que era con nosotros antes del divorcio. Me llevaba a la museo o a la zoo. Ella siempre se despedía a las cosas. Ya, una despedida. Ella no puede despedir a las cosas, a las cosas. Se despedía a una tigera. Ha, con un tigera tigera. Pero no más. No. Las cosas no han sido las mismas desde el divorcio. Quería decirle basta de hablar, pero es que esta mujer era tan cerrada que ahora se ha abierto y no para de hablar. Algunos desaparecen. Ahora no hay una decisión. Todo lo que hago, lo hago para ella. Ahora soy el pez. Y al mismo tiempo, he llegado a un camino en mi vida donde siempre tengo que buscar el pez. Quiero que Atlánta sea libre. Quiero que ella tenga oportunidades que no tenía. Solo espero que pueda estar allí para ella como mi padre estaba allí para mí. Ella puede ser despedida como su madre era y no dejar el pez. Creo que ahora lo sé. Bueno, ya vale. Y no te callas, papá. Nos vamos ya. No, tío. Bichos de estos no, por favor. El vehículo sigue funcionando. Perfecto. Aunque yo no iría en ese coche tan ruidoso, pero... Y seguimos a tope, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Qué son? Se vean como tanques de cagos. Esto podría ser una cagada. ¿Una cagada qué? Están creciendo estos peces para cagar otro animal. Como en el mundo de la marina. Esto no salía en Jurassic Park. Y ya habéis visto en el nuevo tráiler de... En el nuevo tráiler... Se veía... Un pedazo de animal acuático brutal. Dinosaurio ahí a tope. Un pedazo de animal acuático. ¿Qué es? ¿No? No. ¿Qué es? No. 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 Estoy bien. Solo... ¿Puedo ir a casa ahora? Estoy muy contento de que los dos están seguros, Jerry. ¿Cómo lograste que llegaste aquí? Descubrimos de los tunnels a través de un cuchillo de servicio cerca de una de las rutas de tour. Lleguamente, alguien dejó el programa de tour. Gracias. ¿Tienes decirlo? Dr. Sorkin, los teléfonos no funcionan. ¿Pero desculpe? No había un tono de dial, dijiste que los teléfonos estarían aquí. Eso es extraño. Mi terminal de control mostró que las líneas están activas. Si... ¡Claro! Todo está controlado por los sistemas de computación, incluso los teléfonos. Si los teléfonos desplazan los equipos de batería, entonces el sistema probablemente está esperando a ser agotado. Lleguemos a los teléfonos, Doc. No tenemos mucho tiempo. Mr. Yoder, no puedo ser presionado por ti más. Mira, esto no es un viaje de día. Si no nos contactamos InGen y obtenemos otro helicóptero aquí para todos, la próxima flota sobre la isla va a ser una vaga de B-52s cargando el fuego del fuego. ¿Qué? Eso es correcto, Doc. Voy a matar a tus pequeños petos y caer esta isla en el Pacífico. Dios mío. ¿Esto es lo que dijiste de Ground Zero? Sí, eso es correcto. ¿Por qué no me dijiste antes? ¡Esta es mi casa! ¿Qué significa tu casa? No te dije antes porque pensé que estaríamos fuera de la isla hasta ahora. Esta isla es la casa ancestral de su pueblo. Sí, bueno. Y está llena de dinosaurios, pavo. No, tío, no. Espera, ¿qué estás...? ¿Dónde está ella? Esta rotunda, es donde está la sala de control. Ella va a los teléfonos sin nosotros. ¡Dónde está! ¡Dónde está el elevador de aquí! Estamos jodidos. Bueno, vamos a ver quién es. Tengo entre todos los fósiles vivientes. Claro, tío, es que... Claro, es que de los acuáticos no pudieron sacar mucho más. ¿Qué es eso? Puede ser. Para ser honesta, no sé mucho acerca de la fauna. ¿Fauna? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Se ve como un mosasaur. ¿Mosa? ¿Qué? Se ve un poco asombroso. Bueno, es un tipo de... un lizard de la sea. ¿Te piensas de una gran moray con una cabeza de crocadilla? ¿Crocodilla? Bien. Suena a película de serie B. Bueno, pues nada... ¿Cómo estás, Jess? No puedo parar de llorar. Literalmente me gustaría volver a la cárcel. Estoy tan cansada de correr, padre. Lo sé, lo sé, también. Pero estamos seguros por ahora. Paleozoico, Cambrian, Ordovician, Silurian... Aquí te repite exactamente lo mismo de antes. Pensaba que me iba a dar alguna información nueva. Pero no. Bueno, pues... Algo tenemos que hacer. Exhibición marina sobre Nima y tú. Yo quiero ir a casa. Lo siento por todo. Me la pela. Vamos a buscar una salida. Vamos a buscar una salida. Vamos a buscar una salida. Deja, los codos de clases diarios. Bien. Entonces, la clara de la era Paleozoica, la época de la era Paleozoica, lo que pasó en el momento más antiguo de la destaque. Deja que la secuencia no comienza al principio de la semana. Hoy, es mañana. ¿Qué código? ¿Qué habla de un código? What the fuck? Y eso en la puerta, claro, en la puerta que habrá de salida, ¿no? En esta de aquí, seguro. A ver, eso es para irse. No, vuelve aquí. What? ¿Pero por qué me pulsan ahí, joder? No sé cómo mierdas funciona. No he entendido muy bien cómo va lo de la llave, tampoco. Voy a volverlo a mirar. Si no me equivoco, la que faltaba era éste. Voy a elegirlo. ¿Qué puede pasar? Que explode. Ahora explota. 9, 2, 5, 1. Vale. Voy a apuntar aquí. 9, 2, 5, 1. Y lo de la llave era... Input. Esperar. Reset. Creo que era esto. No estoy seguro. Lo vamos a averiguar ahora mismo, amigos. Podremos. Podremos salir de este sitio. Harding es nuestra última esperanza y eso significa que estamos muy jodidos. Input. 1, 2, 3. Reset. No he entendido nada. Normal. 1, 2, 3. Amigo mío, no sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Bien. Sí, sí. Meter código. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vamos allá. Vamos a escapar de aquí, señores. Y le vamos a dar pa'l pelo a esta tía. El fuego, el mar. ¿Qué haces? No te lo inyectes, ¿eh? Hey, no te aben. ¿Crees que vas a ver? ¿No te lo engan? Alguien va a ver. Don't do it. Damn it, you careless idiot. Uh, ¿qué fue eso? ¿Crees que hay un espionado aquí? Esik. That's right. El secret. En realidad, si que te lo engane sobre esto, yo voy a matar con él. You won't nail finger on her. Just kidding around. ¿Qué haces? ¡Yo tengo elevador de trabajo! Vamos Vamos, va Dejamos de los chorripolleces Y escapemos Gracias a Dios Porque va todo el mundo empanadísimo de la vida Venga, no tenemos todo el día Mira lo que se ha quedado con la cara de loco Estamos bajando ¿No deberíamos subir? ¿Debajo del agua? No Ah, estaba haciéndolo de soplar Para la presión de los oídos Como mola Ahí estamos No, por favor Debajo del agua no, tío No Aquí no puede pasar nada bueno Seguro, eh Qué chulo, tío ¿Por qué no hicieron una película de Jurassic Park así? Después de la 1 Porque la 1 quedó a un nivel muy alto Y la verdad es que para mí Este juego de momento Está alcanzando una cuota muy interesante Que podía haberse visto en el cine Qué ganas tengo de ver la nueva Contra más juego, más ganas tengo Yo iré primero, amigos Bueno, por lo menos aquí A lo mejor estaremos más a salvo Quién sabe Que no tiene pinta Pero bueno Quiero hablar con Hammond Hace un frío ya Estamos en pleno invierno Hace un frío Tengo una puesta de estufita Qué gustito Y jugando a un buen juego Me falta el café con leche Lo voy a ir a por él No, mira Esto es el Dr. Lawrence No, tengo un malo sentimiento sobre esto Estoy todavía en la primicia ¡Para mí a alguien! Vale, que la parido Otro código No tenemos mucho No podemos hacer mucho Vamos a ver La niña esta ¿Qué puede hacer? Abre Se da la vuelta Dime por favor Que no han creado Dinosaurios gigantes Debajo del mar Por favor Mososaur Mososaur Pone ahí Laura Jerry, escucho Y estoy feliz de que estás aquí Esto va a ser mucho más fácil ¿Qué has estado haciendo? Vamos a parar de descargar la bomba, Jerry Esta isla debe ser preservada Yo tengo que tomar Los detenentes Arribles Hay cuatro otros Tres americanos Y uno costa ricanos No le voy a dejar No les voy a dejar Excepto los planes Para bombar el islam Están completamente resolvidos No tienes derecho No tienes derecho Los derechos son solo una construcción ideológica. No se convierte en una filosofía de debate. ¿Qué derechos tienen los dinosaurios? ¿No tienen el derecho a sobrevivir? ¿No tienen el derecho a sobrevivir? ¿No tienen el derecho a sobrevivir a cualquier de nuestros? No es nuestro derecho contra ellos. Nuestros dinosaurios son fantomas. Majesticos como pueden ser, vivos como pueden ser. Nosotros hemos traído a un mundo que no es más preparado para ellos. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos isolados y bajo la seguridad de nuestro ecosistema. ¡No son derechos! ¡Es una responsabilidad! Y tenemos la responsabilidad de preservar nuestras creaciones. Y permiten que ellos una oportunidad de sobrevivir en sus propios términos. Tenemos que hacer algo. ¿Como qué? Estamos entre dos puertas cerrados. ¿Cómo estaríamos en esta maldita si me mataste cuando tenía la oportunidad? Si no me ofrecen algún tipo de garantía de que la isla se preservara, tengo que escalar las cosas. ¡Esto es luminoso! ¡Bien, ponle al militario en el teléfono! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quieres ver la contaminación del ecosistema global? No van a parar. 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 La madre que la parió No hay otra chavales Tenemos que salir de aquí como sea Ahora sí, supervivencia Y tengo un hacha Perfecto Vas a abrir la puerta Te lo digo ya Madre que te parió Tenemos que haber entrado mucho antes Pero mucho antes, Joden Mucho antes Antes de que soltara ese gigante dinosaurio marino Por ejemplo Vamos, vamos, vamos Etnias, parte 1 ¿Podemos matarla? Viene directo Dios Ay, que te peten Ala Bueno Ya te puedes ir con tu morsosaurio por ahí De fiesta Deberíamos quedarnos quietos Que por lo menos no hubieran vida dentro ¿No? ¿No? No sé si tú Pero vine aquí para hacer un teléfono William William Put me through to Haskell Yes, sir Yes, sir The U.S. Embassy Report as follows The island is completely overrun Alpha team killed in action Save one, myself Bravo team killed in action Two helicópteres disabled Two civilian casualties I have access to a seaward And I will evacuate The remaining survivors Yes, sir The military may proceed Ninety minutes Understood, sir Se pone a tope esto, señores ¡Vamos allá! Esto puede molar muchísimo Vámonos ¿Qué le pasa? Venga, que nos vienen a buscar Vámonos ¿Qué? Que hijo de perra No ¿Qué do you mean no? We've got an agreement, remember? Un agreement No involve killing Jerry and Jess ¿Qué's going on? I'm sorry, Jerry I was sent here to retrieve dinosaur embryos from India I... I don't understand You're... You're a corporate spy? Yes Damn it, Nima I trusted you It's not like that Yoder took the can He wants it for himself I'm trying to help you and Jess What can? A can of shaving cream It has a compartment To smuggle the embryos off the island Damn it, Nima You're blowing it No, you are Oscar put his faith in you He may have been a devil But he wore his sins on his arm For everyone to see You... You are just a mask With nothing behind it No, you can't do this Don't you care Don't you care about Oscar or Decaf That's enough Everyone stay back I'm gonna give you a sporting chance here Billy, wait a minute What the fuck? Whoa, tío No me jodas No 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 Dios La que está liando, tío No me lo puedo creer ¿Qué vamos a hacer? Ajá Tiene ella el bote Bien No 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 No, amigos Joder No, tío Inútil Vamos, vamos Vamos, Hardin Vamos, tío Mierda, mierda, mierda Brutal Me está encantando Parte 2 Bueno Vamos allá Completamente aislados con un monstruo Supongo que encima del oxígeno se ha limitado Porque Obviamente estamos encima aislados ¿Qué vamos a hacer con ese desgraciado? ¿Nos somos tan buenos como Zer? No digas eso Algo 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 Oh, Jerry Yoder nos dejó aquí Él va a tomar el bote Y no le dirá a nadie Nos Tal vez Él va a tomar el bote Él tiene el canister Él sabe ¿Dónde está el bote? Él, uh Él no tiene el canister ¿Qué? Estoy desculpada Yo prometo que no te cobrar Mierda Hay que ponerse los trajes Poner los trajes Pideces Pideces Me da igual, chaval O sea, ¿qué prefieres? ¿Ahogarte aquí? Hostia, qué chula la música aquí Qué grandes son, tío, en serio En serio, esto es un juegazo Cómo me pasó desapercibido tanto tiempo Qué bueno Pues la verdad es que me ha importado una mierda La agua debería estar caliente ¿Todo esto profundo? Y en este momento de día Nos deberíamos ir totalmente hyperthermic No te preocupes, papá, mi opinión hace que todos se ve bien No es mi opinión Bueno, vamos a ver Podríamos soltar la comida Para que así el El masosaurio, como se llame Vaya para allí El tema se pone complicado O sea, como molan los trajes, tío Esto es lo, yo creo, lo más importante Que necesita escuchar la niña Por eso Posiblemente esté tan así Esa es una pequeña cosa Con comparación con esto No, no quiero que te vayas No quiero que te vayas Estoy tan cansada de siempre vayas Sé, chico, pero estoy aquí ahora Y no voy a dejar ti alone Estoy aquí con ti All the way Ahora, ¿qué señal de la diver? ¿Qué señal de la diver? Es universal ¿Doc? No, 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 no No, 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 no Esta gente sabe dar en el clavo en las cosas. Me gusta muchísimo. Creo que son unos guionistas geniales. El arpón, sí señor. No servirá de mucho, pero te va a dar seguridad en ti mismo. Dios, qué juegazo, joder. Qué juegazo. Agüita. Dios, qué cojones. No sé por dónde va a salir. Dope. No. Dios, se ha quedado atascada. Vamos, tira, 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 tira. Joder, no me lo puedo creer. Venga. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Vamos, vamos, vamos. Joder. Madre mía, me van a hacer hacer de todo aquí para que pase la chiquilla. Bueno, qué, lo he hecho todo bien. Que pase ya, joder. El ruido que estamos haciendo en el agua, tío. Bien. Dios. Tranquilo, tranquilo. Uf, qué bonito es. Vamos. Uf, cómo corre esto. Esto no te va a aguantar una mierda. La presión que puede hacer eso con la mandíbula debe ser impresionante. Uf, bueno. Parece que lo ha visto ahí y no... Dios, está cogiendo carrera. ¡Wow! ¡Vamos! ¡No, he fallado! ¡No! Bueno, tenía que fallar. Si no, no estaba fallando y era extraño. Vamos, 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 vamos. Venga, va. Dios, ojitos negros. Como el azabache. Venga, venga. Siempre me engañan de la misma forma, además, con la mierda esta. Vamos, 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 vamos. Goes, goes. ¡Yuuu! ¡Para abajo! ¡Ja, ja! Vámonos de aquí. Venga, venga, abre, abre. Venga, pírate de ahí, pírate de ahí, va. ¡Espera, que voy! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Uuuh! ¡Me asustaste! ¡Madre mía, madre mía, madre mía. Me persigue el parway. Parece el... ¡Uuuh! ¡Cómo está decorado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete, 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 vete! Bueno, parece que no nos ve. Utilicemos el sigilo. Ah, sabes que estamos aquí, eh, amigo. ¡Va, pasa! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vale! Está aquí. Está mirando. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uuuu! ¡No, no, no, no! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Uff! ¡Taco, me he llevado! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder, tío, joder! ¡Pesadilla! ¡No, no estaba mirando al otro lado! ¡Joder! Es que han salido dos. Sale una arriba. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo te quedas, Masosauro? ¡Eh, eh! ¿Cómo te quedas ahí? Pues hala, a nadar. Bueno, ¿qué nos vamos, amigos? Nos quedamos aquí, viéndolo. ¡Madre mía, qué bicharracos, eh! Pensad que antes, eh, o sea, representa que todos los animales eran como mucho más grandes, o sea. Imaginaros serpientes gigantes, eh, o sea, anacondas, eh, pero, pero bestiales. O cocodrilos inmensos como estilo a esto, ¿no? O sea, uff. O arañas gigantes, qué asco. Estas enormes ahí... ¡Ah! Del palo del señor de los anillos, eh. Va, qué ascazo. Bueno, ¿qué? Salimos. Nos vamos. No me lo puedo creer. Está ahí el barco, ahora estará el otro mamón. Lo estará esperando, fijo. Míralo, hijo de perra. Míralo, hijo de perra. ¡Ey! ¡DAN! Pensaba que había trabajado todo. No había pensado por un pequeño pecado aquí. Bien jugado, Jess. Bien jugado. Pero entonces... Estaba seguro de que había escondido mi ticket de esta isla en la parte del mar. Sí. Pero... Lo y... ¡Ey! 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 Espera, espera, espera. ¿Puedo, ¿es... ¿Puedes salir de ahí? ¡Ey c*****! ¿Qué creerán sus baños cuando saben que nos intentaron suicidar? Pero nunca aprenden de eso. Porque de una forma o otra no te van a decirles. No me sé cómo llegamos a esta esencial, Nema. Si fuiste el último de mi tipo que pensaba que me confiara. No comenzamos así, pero la gente lo realizó. Un plurinamente beneficio. Pero ahora... No tengo nada. Eso que me faltó es esa pincel. Ahora acabo. Wow En la puta boca Empieza el combate Esto va a ser jodido Oh Uff Vamos Oh Le equivoqué La Oh La puta Dios Vas a acabar mal, eh Este tío pega fuerte Vamos, vamos Oh Cuchillo Esto no me gusta ya, eh Ahí te has pasado un pasote Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga No, me equivoqué Te llevas tajo, te llevas tajo, te llevas tajo Venga, venga, venga Toma, toma y toma, amigo Oh, dime que está, como está electrificada Vale Toma Joder Joder Vamos, frito mínimo, ¿sabes? Venga, venga, venga Haz algo, coño Estás todo el día tumbado Sin hacer nada Vamos, vamos, vamos Joder Qué duro está esto Venga, levántate Que se está levantando Me quedo en todo He fallado encima, ¿sabes? Venga Vamos ¿Hola? Se mueve muy rápido esto Se mueve muy rápido Normal Lucha a muerte completado Este está No, no, yo paso No te vas a ser héroe Bien Zimba, viene gochila Hola Cómetelo Se han quedado quietos como estatuas, ¿eh? Oh Ni te muevas No lo hagas ¿Qué coño haces, jardín? Este tío es tonto del culo, ¿eh? Ah, está provocándolo Cómetelo Sayonara Bien ¡Sí, joder! ¡Sí! ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién coño lo ha pillado? Ahí está Ahí está Cómetelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos Es un clásico, ¿eh? Llamar a un Rex así ya ¡Corre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Da igual esto, joder Dejad la mierda esa ahí No No Los pies Los pies Levántate Bien 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 Destruye esa mierda ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero por qué haces eso, payaso? Jardín está loco, tío Le ha pegado con un bate A un tiro solo Rex Este hombre Este hombre tiene deficiencia mental Grave, severa ¡Corre! ¿Qué? ¿Ahora qué? Estás tarado, amigo Tarado ¿Para qué le pegas? Míralo ¡No! ¡Oh! ¡Hostia, lo de la peli Y las jaulas de los velociraptores Y, 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 y ¿Ahora qué hago? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora qué hago! ¡Hola! ¡Hola! No veo nada, tío No veo nada No veo nada No veo nada ¿Qué hago? ¿Me meto aquí dentro? Ah, vale Escalar Está loco ¡Loco! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, parkour extreme Esto es parkour No lo que hacen ahí en los edificios ¡Oh! ¡Por el ojete! Me ha plegado como un Pokémon Vamos, corre Vamos, no quiero volver a ver esa imagen Por favor, no falles No falles, por favor No, he vuelto a fallar Son dos seguidos ¡Ah! Pero es que también le pilla de las pelotas Las muertes están muy guays, eh Venga, vamos, vamos, vamos Venga Venga, píllate de ahí ¡Rápido! ¡Que se te cae! ¡Eso te aplasta! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡No! ¡No! Es que solo por verlo mola, tío En serio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! Vale Más deprisa, más deprisa, más deprisa ¡No! ¡He fallado, he fallado, he fallado! No me comas No me comas He fallado No me comas ¡Ah! Del pie Vale Joder, tío Pero es que Vamos A que me mete en la jaula ¡Ah! ¡No! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡No! ¡No soy comida! Dios, Dios, Dios Estoy de los nervios ¡Vale! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Sal! ¡Se enfadó! ¡Corre! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranca el motor! ¡Por lo menos! ¡No! ¡Vamos! ¡Arráncalo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vas a tener que correr más! ¡Mucho más! ¡Me voy a dejar el puto dedo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Dios! ¡Halo! ¿En serio? ¿What? ¿No lo puedo repetir? ¡No! Estoy flipando ¡Oh, qué susto! ¡Va, corre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dios, no quiero repetir esto más veces! ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Madrefaka! ¡Dios! Estoy en tensión ¡Muy en tensión! ¡Hemos salido! ¡Hemos salido! ¡Ah! ¡Hemos salido! ¡Uf! ¡Cállate en mí! ¡El mundo todo está mejor sin esa cana! ¡Gracias! ¡No a mí, Jerry! ¡No a mi hija! ¡Gracias! ¡Nemo! ¡Hace una promesa! ¡Vamos a descubrir algo! ¡Vamos a volver a Dallas con nosotros! ¡Vamos a encontrar un modo de encontrarte en tu maraquita! ¡Guy! ¡Guy! ¿Cuánto te dijo que esos embriados valían? ¿Maletín lleno de basta? ¿What the fuck? ¡Ese final! ¡Ese final! ¡Vamos! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Jurassic Park de Survivors Bueno Hemos terminado Jurassic Park The Game Ya sabéis que me gusta un poquito hablar del juego Pues la verdad Os debo decir que me he impresionado muchísimo Me lo he pasado genial Me he divertido mucho No lo conocía Y aparte que Jurassic Park me gusta bastante Yo creo que aunque no sepáis de la saga O aunque creo que todo el mundo ha visto Jurassic Park Pero si alguien no lo ha visto Puedo disfrutar del juego igualmente Esta gente compone unos guiones brutales Me ha parecido súper divertido Súper entretenido Y la verdad que Bueno, unos inicios ¿No? De Turtle Games Con ese Ese modo de juego diferente En el cual no nos podíamos mover Y que Y que Solo podíamos seleccionar las acciones ¿No? Ahora los de Walking Dead Te puedes desplazar Es todo más intuitivo No es tan No es de esta forma ¿No? Que a mí me ha parecido menos intuitivo Me ha costado bastante más Pero me ha gustado Muchísimo Muchísimo Me ha encantado el juego Gracias a todos los que habéis estado Apoyando la serie Gracias a todos aquellos que sea Pasasteis a ver un poquito De que iba O O bueno O que Que hayáis estado aquí Por lo menos apoyando Como siempre Incluso Tanto los que habéis comentado Porque Me encanta ver vuestros comentarios Y eso me encanta Porque veo que estáis ahí ¿No? Es una forma de ver que estáis ahí También a los que no comentáis Que sé que hay algunos Que veis Y que Bueno Le dais el like Y sé que habéis estado Pero Que no comentéis No decís nada Pero gracias igualmente Porque estáis ahí Compartiendo ese rato conmigo Bueno Pues nada A todos los que queráis Comentarme Como lo han hecho Sin más Me despido Nos vemos En otras series Muchísimas gracias Like y favorito Si os ha gustado Y dislike Si no Nos vemos Hasta luego